Hola, muy buenas, soy Nancho Blanco, desarrollador web FullStack desde hace más de 5 años. Yo me he dedicado a desarrollar tanto en la parte de backend, como en la parte de frontend, como en base de datos también, soy certificado en SQL Server y bueno, en este caso vamos a hablar sobre por qué elegir un framework PHP y por qué es bueno tener un framework en el que basarnos y desarrollar nuestra aplicación en un framework. Bueno, lo primero nos aporta una estructura tanto de directorios como a nivel de modelo vista controlador, normalmente todos los frameworks PHP y en general suelen estar orientados a un modelo vista controlador que nos facilita mucho la tarea porque ya nos está indicando dónde van la configuración, dónde van los controladores, dónde van los modelos, dónde van los servicios y bueno, a partir de ahí es mucho más sencillo desarrollar y sobre todo si tenemos que desarrollar en equipo va a ser un código bastante más estructurable y sobre todo más modular, vale, porque todo el equipo vamos a trabajar de la misma forma. Si tuviéramos una aplicación monolítica que no fuera independizada, pues al final cada uno lo haría donde considerase, metería la parte del repositorio en el controlador, metería en la vista lógica, cosas que se salen un poco de lo que el modelo vista controlador recomienda. Pues bueno, no reinventar la rueda, reinventar la rueda porque normalmente todos los frameworks PHP te ofrecen bastantes librerías y opciones, utilidades que se pueden usar, vale, entonces es algo bastante útil. Luego también nos ayuda a realizar código mantenible y escalable, esto es fundamental, lo que decía, si desarrollamos todo el equipo de la misma forma y con la mismas prácticas, pues al final es mucho más mantenible porque vamos a saber modificar ese código, refactorizarlo si llega el momento o ampliarlo cuando corresponda y por lo tanto va a ser también bastante escalable. Luego todos los frameworks, practicamos vamos, todos los frameworks actuales están basados en programación orientada a objetos, vale, y eso hace que sea un desarrollo bastante más, pues bastante más modular y bastante más basado en patrones de diseño, que eso todo lo que sea diseñar nuestro software siempre va a ayudar a que sea un software mucho más robusto, vale, y por supuesto luego también prácticamente todos los frameworks de PHP tienen un ORM, vale, un Object Relational Mapper, un mapeador de objeto relacional que lo que significa es que nos traslada la información de la base de datos a un sistema de clases de objetos para poder trabajar con ellos, vale, y por lo tanto nos va a evitar muchos problemas como SQL Injection o problemas que pueden afectar a la persistencia de la base de datos, pues bueno, en este caso nos es totalmente transparente, de hecho la base de datos mientras sea relacional para nuestro desarrollo nos da igual, nos da igual que sean MySQL, SQL Server o la que corresponda, y bueno, en definitiva pues todo esto nos aporta un desarrollo bastante ágil. Y bueno, pues estas son las ventajas o las recomendaciones que yo daría para Agilum Framework PHP y bueno, pues si queréis seguir aprendiendo sobre Symfony en concreto, pues recordad, pinchar en este enlace, así que bueno, nos vemos por allí.